La comparación entre Chile y Argentina siempre pasa por un tema de tiempo. Creo que Chile comenzó, no creo, estoy seguro, y lo sé, de que Chile comenzó a exportar mucho antes que Argentina. Y creo que el gap de 10 años se ha reducido mucho a nada en el mercado norteamericano, por ejemplo, o en inglés. Pero creo que aún se nota mucho en el mercado asiático. Chile ha estado trabajando mucho, ha apoyado, por supuesto, por convenios con Asia hace muchos años. Entonces yo creo que es una cosa de tiempo. Y creo que sí es importante para Argentina, como lo es muy importante para Chile, tener un comercio directo con China, con Japón, con Corea. Ese es un mundo, es un mundo distinto al nuestro. Entre otras cosas, los códigos son distintos. Y los códigos culturales son muy distintos. Entonces, Chile ha ido ganando espacio en China precisamente porque ha aprendido esos códigos. Y Argentina yo creo que es una cosa de tiempo para que empiece a lograrlo. En el vino en sí, lo que está dentro de la botella, no hay ni una diferencia. Creo que igual tanto el vino chileno como el argentino tienen los mismos atributos para triunfar o para ser reconocidos en Asia. Yo creo que todo lo otro depende más bien del approach al mercado asiático. Y eso tiene mucho que ver con la cultura, con los códigos culturales, que son, insisto, completamente distintos a los que nosotros manejamos. Pero se hablaba muchas veces, uno de los argumentos que se esgrimía era que hay no sé cuántos millones de chinos y cada chino toma. O sea, hacen esa cuenta como la salvación para la exportación. ¿A vos te parece que es así o es un mercado que, más allá de lo interesante que puede ser por cuestiones de educación y todo? Porque algunos lo plantean, te digo, insisto, como el paraíso o la salvación para la exportación. Mira, yo creo que no es la salvación. Además que China es uno de los productores de vinos más importantes en el mundo. O sea, que ya producen demasiado vino ellos. Y vino de buena calidad también. Sorprendentemente bueno muchas veces. Yo creo que no, por supuesto que no. Si todo esto se redujera a volumen, sería muy fácil. Sacas la cuenta y ya está, y empiezas a vender. Creo que para vender en China, insisto, se necesita conocer el lugar. Se necesita experiencia, se necesita años o viajes y viajes tras viajes para entender lo que está pasando. Muchas veces se piensa también en este espíritu reduccionista. No, lo que necesita China, no importa lo que esté dentro del vino, sino que primero que tenga madera, mucha madera el vino, y que el vino tenga una botella pesada y con dorado y rojo. Y con eso ya estamos al otro lado. No es tan así. Lo mismo se decía hace 15 años, 20 años del mercado norteamericano. A los gringos les gusta la madera y el dulzor. Perfecto, vamos a hacer eso. Y resultó que el mercado norteamericano es mucho más sofisticado y mucho más diverso que lo que se suponía. Y ha habido muchos tropiezos con esa confusión. En Asia pasa lo mismo. Y en China, o sea, China es un continente. Es un universo aparte. Y evidentemente la diversidad de la cocina, por ejemplo, se traduce en gustos. Y tú comes, cocinas Sichuan, por ejemplo, y no puedes creer lo picante que es. Pero después te vas a Shanghái y te encuentras con una cocina completamente distinta. Y eso habla de que la gente tiene cierta tendencia a gustarle ciertas cosas. Por lo tanto, pasa lo mismo con los vinos. Generalizar sobre China es como generalizar sobre el ser humano. Es muy, muy, muy complejo. ¿Qué pasa con el tema del consumo? Vos me decías, Chile no es un país más exportador que consumidor de manera interna. Lo contrario sucede con Argentina. Pero acá hay una caída abrupta del consumo por cuestiones económicas también. Vos que sos un tipo que está constantemente viajando y viendo. ¿Cómo se hace para acercar nuevamente a la gente al consumo del vino? Y en especial a los jóvenes. Yo creo que la forma de... Primero que nada, creo que la baja en el consumo es un fenómeno mundial. No se restringe a Argentina ni tampoco se restringe a Sudamérica. Yo creo que eso pasa en todo el mundo. España creo que puede ser el ejemplo más dramático. De 60, 50, no tengo idea, muchos litros per cápita bajaron a 15. O sea, y ellos sí que lo sufrieron, lo sufrieron mucho. Por lo tanto, las exportaciones de vinos españoles crecieron en los últimos 10 años como nunca habían crecido antes. Por ese mismo urgimiento de que el mercado se estaba construyendo. Se estaba construyendo y se estaba jibarizando de alguna manera. Bueno, yo creo que sí es cierto que nosotros, la gente que escribe, que comunica, que produce, ha tendido en los últimos años a darle una mayor complejidad a la comunicación, sin ninguna duda. Y quizás no hemos cometido el pecado de dirigirnos a nuestro lector o a nuestro consumidor ideal. Que el consumidor ideal no existe, por supuesto. Es el que sabe, el que está atento a que esto es cal y esto es grava, o a que esto es emaciación carbónica o racimo entero. Hemos tendido a fantasear con el consumidor, a creer que al consumidor le interesan esas cosas. Creo que al consumidor le interesan muy pocas cosas. Creo que al consumidor le interesa solamente que la cosa sea rica, que el vino esté bueno o esté malo. Y que el vino esté bueno o esté malo depende de su gusto. Por lo tanto, también es un truco ahí, hay un truco importante ahí. Así que yo creo que la comunicación no ha sido del todo buena. Sobre todo porque, te digo, el 99,9% del consumidor al vino no le interesa mucho. El vino es vino, es una botella en la mesa. ¿Cómo revertir eso? Yo creo que la gente se puede asustar mucho, creo que se ha asustado mucho con la comunicación del vino. Y creo que hay una nueva generación que viene sin prejuicios, que no sabe que el Malbec ha tenido un gran éxito en los últimos 10 años, que está entrando recién y dice, ah, qué rico el vino que hacemos nosotros acá. Creo que a esa gente hay que tratar de convencerle de nuevo. Creo que hay que replantearse la comunicación que hemos estado ofreciendo en la última década. Y eso no es fácil. Mi relación con el vino tiene que ver un 150% con las historias que hay detrás. Y lo que yo hago en mi vida es escribir historias. Y la idea de hacer una guía con, no sé, 700 productores, 800 productores de Sudamérica, tiene que ver mucho con la historia de cada uno. Yo como lector interesado en el tema del vino, disfruto mucho más, veo mucho, mucho más, conociendo la historia del productor, que su vino sepa a cereza o a tierra o a árboles. Nuestro negocio, el de ustedes, el de nosotros, el del productor, el del sommelier, es contar historia. Y eso hay que aprenderlo. Creo que cuando entendamos eso, creo que vamos a mejorar muchas cosas. Por ejemplo, el consumo del vino. Yo creo que los productores que más admiro en el mundo, y yo llevo en estos, no sé, casi más de 25 años, siempre han entrado primero por lo que ellos tenían que contarme. Y luego el vino ha sido una constatación de una buena historia. El problema es que muchos de nosotros creemos mucho más en la historia que en el contenido. Entonces, cuando hay una buena historia, tendemos a maravillarnos con una buena historia. Y luego probamos el vino, y el vino no es tan bueno como la historia, pero decimos, bueno, si la historia es buena, ya está bien. Y eso pasa mucho, lamentablemente. Y ahora pasa más que nunca. Cuando el vino, cada vez se aprecia el vino como un producto artesanal, como se debió apreciar siempre. Y estamos buscando este pequeño viñatero perdido en un rincón de Cuauhtayarí, o de Altamira, o de donde sea, cuya historia tiene cinco generaciones de haciendo vino ahí, y nunca, y en la bodega no hay ni siquiera, el único atisbo de tecnología es que hay luz eléctrica. Y luego uno prueba el vino y no se puede tomar el vino. Y entonces uno dice, uff, pasa mucho entre mis colegas que nos sobreseducimos por la historia y sin tomar en cuenta que el vino tiene que ser bueno.